Los productos se los llevaron los que tenían, los rangos de los dos últimos dígitos, entre 80 y 99, todos. No solo eso, es que si por lo que sea, por una casualidad, resultase que esta gente no hubiera venido al experimento, se lo habría llevado a los del rango inferior. Y si no se lo habrían llevado a los del rango inferior, y si no se lo habrían llevado a estos. Funciona a todos los niveles. Es más, la diferencia es brutal. O sea, en el vino, los que tenían el número de la seguridad social, los dos últimos dígitos de la seguridad social, que no tienen nada que ver con lo que tú en teoría deberías de apostar por esa botella de vino, llegaron a mujeres de media unos 8,64 dólares, y en cambio los del 80 al 99, 27,91. O sea, la diferencia es brutal. La única diferencia que había entre uno y otro, es que antes habían escrito el número de la seguridad social, antes de poner el número de la cuesta. Y lo terrible del efecto anclar, porque lo hemos mostrado con números y tal, porque con números se ve muy claro, es que funciona con todo. Es como la importada, bueno, si lo conocéis, que cuando nace un ave, la primera cosa grande que ven que se mueve es su mamá, y la siguen como si fuera su mamá, o que sea un señor que ha pasado por ahí. Bueno, pues, en cierta manera, actuamos de esa manera. Voy a contar la historia de Salvador Asal y las perlas negras, que no es un delictivo, así dicho para pedía que no es, pero no. Salvador Asal es este señor, que es un señor que vendía perlas. Conocía el mercado, conocía muy bien, y por lo que se ve, las perlas, cuanto más blancas, más valor tienen. Si hay alguien de Mallorca que me contradiga. En cualquier caso, las perlas que eran oscuras se consideraban de mala calidad. Este señor tenía un amigo que era millonario, compró una isla, estas cosas que hacen los millonarios, y en esa isla resulta que se daba mucho la ostra que produce unas perlas que eran más oscuras. Le dijo, hombre, ¿no podríamos hacer algo tú que entiendas de estas cosas y tal? Salvador Asal lo intentó primero de la manera convencional, lo intentó venderlo y no se fue una mierda, hasta que se le ocurrió una idea, dijo, bueno, vamos a ver una cosa, yo tengo muchos contactos con las mejores joyerías, las mejores gente que trabaja con estas cosas. Ah, bueno, para que os hagáis una idea, las perlas negras, estas son las perlas oscuras, las vendían los nativos en bolsas de 100 perlas por un dólar, como a los turistas, como curiosidad, ¿no? Bueno, ¿qué se le ocurrió? Fue a las grandes joyerías y les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te pago y tú me pones un par de piezas hechas con perlas negras, pero me lo pones en el centro de tu escaparatí y me lo pones rodeado de las mejores joyas que tengas, los diamantes más gordos, todo, me lo pones. Bien, el resultado es el que os podéis imaginar, de repente generaron que la gente considerase, ah, bueno, y a un precio cero, nada más, o sea, no es que lo puso más caro que las perlas normales, porque podían decir, es que las perlas negras son muy escasas, y es verdad, había muy pocas, ¿no? Bueno, pues, con la tontería, por supuesto, se falaron. De repente, se pusieron de moda, se consideró la cosa más exquisita y más bonita del mundo, y bueno, pues, les funcionó muy bien el negocio. Si os dais cuenta, es muy bestia el asunto. Una cosa que era menospreciada, su valor era menospreciado, se convierte en algo valioso simplemente por rodearlo de algo valioso. La única gente que se puede resistir al efecto ancla es la gente que es especialista en la materia en cuestión. O sea, si tú en ese momento resulta que eras joyero especialista y sabías todo el tema, veías el escaparate y decías, mira, qué chorrada, han puesto la porquería hasta que no vale nada al lado de las cosas que van. El resto de gente entraba dentro de la mercancía. Otro seco cognitivo, que además no tenemos mucho tiempo, que además hemos empezado tarde, es el seco cognitivo del temor a la pérdida. Es la gran fuente de inspiración de las teletiendas. Las teletiendas funcionan sobre todo con el temor a la pérdida. Y, bueno, aquí hay un par de ejemplos, ahora lo veremos. La diferencia entre el efecto anclaer, el temor a la pérdida, el temor a la pérdida es sutil. Es sutil porque no se manifiesta de una manera clara. Racional sí que es tener miedo a perder cosas. No, no, no es tan bien que perdamos las cosas. Lo que no es racional es la diferencia que hay entre lo que disfrutamos ganando una cosa y lo que disfrutamos, lo que sufrimos perdiendo la misma cosa. Y esto está comprobado hasta niveles que da hasta miedo. Una pérdida nos duele 2,5 veces más que el disfrute que he experimentado con una ganancia equivalente. 2,5 veces. Dices, ¿cómo puñata se puede especificar de esta manera? Bueno, pues es un experimento que se ha repetido muchísimas veces y suele dar siempre los mismos resultados. Lo he puesto muy resumido para que lo entendamos. Imaginaos que con un grupo de gente se le dan 10 dólares a cada persona y le dicen, vamos a hacer 10 apuestas consecutivas. Cada apuesta de un dólar. Tú puedes apostar o no puedes apostar, lo que tú quieras. Pero tú tienes tus 10 dólares, cuando acabe la cosa te largas la apuesta y te puedes ir con tus 10 dólares. ¿Vale? La primera vez lo vamos a hacer, la apuesta muy sencilla. Un dólar contra un dólar. Yo tiro una moneda, 50% puñi duro, si cae de canto se vuelve a tirar. Si gano yo, te quito el dólar, si ganas tú, tú ganas el dólar. En esa situación prácticamente nadie ha apostado. Dímelo. Después, ¿qué hicieron? Pues fueron subiendo. Primero era 1x1, después 1x1, después 1x1, después 1x1, después 1x1, después 1x1,3, así iban subiendo. A ver hasta cuándo el porcentaje de apuestas superaba al porcentaje de gente que no apostaba. ¿Vale? Como ya os podéis imaginar, por el este anterior, se conseguía superar la media cuando se apostaba un dólar contra 2,5 dólares. Ahora, os pregunto, ¿cuál os parece que es la apuesta más racional en este caso? Porque es evidente que no es 1x2,5 dólares. ¿Cuál debería que es? ¿Pero cómo se atreve? 1,1. Justamente. Con 1,1 ya merece la pena la apuesta. En principio, va a salir de ahí con 10 dólares y medio. Porque perderás la mitad, ganarás la mitad y cuando ganes, ganarás un céntimo. Sin embargo, la gente aguantaba la apuesta como media. Siempre había alguno que apostaba antes o siempre había alguno que... Aún así, cuando llegaba a 2,5 no quería apostar y se quería ir con sucia a tomar. Es totalmente irracional. Y el porqué es por la rabia que nos da perder algo que tenemos como propio. ¿Vale? Bueno, esto es un experimento, está muy bien, muy bonito, pero ¿cómo puñeta se puede usar esto para vender nada? Pues, ahí es donde intervienen los latinos de la publicidad. Se puede hacer de muchas maneras y además son maneras muy diferentes que no se parecen una a otra. Os voy a poner algunas. La típica es hacer probar el producto. Súbase usted al coche, condúzcalo un poco o pongas usted el jersey que verá que le sienta muy bien. ¿Por qué? Porque al probarlo, sobre todo si nos gusta, lo que ocurre es que sentimos una pertenencia. Sentimos que ese coche es mío, me gusta este coche. Toda esa lucecita, el tacto del volante, lo de nuevo a plastiquito nuevo o lo bien que me siente este jersey. Si lo pruebas, tienes más posibilidad de sentirlo como propio y entonces vas a sentir la pérdida. Si tienes que salir de la tienda sin el jersey, te va a dar muchísima más rabia que si no lo has probado. Por eso te insisten tanto. No porque consideren que ese es tu jersey. Es porque cuanto más pruebes, más posibilidades de que alguno a ti te guste y tenga ese sentimiento de pérdida si sales por la puerta sin comprarlo. Es una manera de usarlo. Pero hay más maneras. La del gratis. El gratis es evidentemente el uso del temor a la pérdida. Claro, damos cuenta que no se parece en nada a lo otro. ¿Por qué? Pues porque una cosa gratis no quiero en nada. Es evidente. Es gratis, dame cuatro, ¿no? Cualquier cosa que suene gratis elimina el miedo a la pérdida. Tardé cinco minutos, o sea, abrí Google, poné gratis en Google Images y encontré todo esto. Daros cuenta que en todas las palabras gratis o las palabras regalos o alguna palabra equivalente, es la más grande del anuncio. ¿Vale? Daros cuenta además de que en ninguna de ellas lo que te están diciendo es gratis. Nada. Ninguna es gratis. Pero el efecto está ahí detrás. Entonces, realmente, cuando uno ve esto, ya de entrada empieza a pensar, es que hay algo gratis. Hay algo con lo que no pierdo. Ahí ya de repente tiene una ventaja que antes pues no tenía. Es un recurso extendidísimo. Extendidísimo y un insató. Pero hay más. Hay algunos que son realmente absurdos. En un restaurante de Nueva York comprobó que quitando el símbolo del dólar, la gente precibía como más barato el producto. El hacer desaparecer el dinero, el concepto dinero, hace que percibamos la transacción como con menos de dinero. Las compras por internet es un ejemplo clarísimo. Si, sobre todo, si habéis metido los datos de la cuenta bancaria ya o de la tarjeta para comprar algo por internet, lo único que tienes que hacer es darle un par de botones y ya está, ya lo has comprado. En ningún momento te dicen, has perdido 10 dólares. No, no, ni mucho menos, es que ni te lo sugieren. Te dicen, has comprado, has ganado. Otra opción. Poner el precio pequeñito. Cuanto más grande pone el precio, más caro se percibe el producto. Por eso se pone la etiqueta, porque es chiquitita. Porque cuanto más chiquitito se vea, sin el símbolo del dólar, pues menos ve el dinero que vas a perder. Todo esto son maneras de usar el miedo a la pérdida, el beneficio propio, usando una incapacidad que tenemos de valorar las cosas de manera, con el método 1, o sea, con el sistema 1 de pensar, que es el rápido, el instintivo. Lo hacemos que se equivoque a la hora de calcular un precio a favor del que vende. Pero hay más cosas, hay más maneras. No os voy a explicar esto porque me gustaría después llegar a una visión más general, ya entraremos. Pero esta me ha parecido muy interesante. Elegimos comparando. ¿Vale? Esto es... Esto es un experimento que hizo Danagli. Poníamos caras, las dos están generadas por ordenador, y las dos son más o menos agradables. Hay una con ciertos recos femeninos, con otra con ciertos recos masculinos. Para equilibrar un poco, y en efecto, si tú a un grupo de estudio le enseñas esto y le pides que tenga que elegir cuál de las dos caras prefieres, pues se encuentra que los resultados están más o menos equilibrados. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si ponemos una variación de la cara, pero distorsionada, de repente, la que gana es la A, pero además con un porcentaje de 80% de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de referencia. La cara A se parece... Perdón, se parece mucho a la cara menos A. La cara B no se parece mucho a la cara A y no se parece mucho a la cara menos A. Pero estas dos sí que se parecen. Como estas dos sí que se parecen, y estas dos claramente, esta es mucho más agradable, sabemos que esta es mejor que esta. Hay una que es mejor que otra. La otra no lo sabemos. No, por lo tanto, esta gana. Es una manera muy pura de manipular nuestra mente, pero funciona. La prueba de que funciona es que si hacen la prueba con la cara B pasa exactamente lo mismo. En este caso, la gente prefibe la cara B, porque tiene la cara B deformada para comparar, y gana, gana la opción. Bueno, es una manera muy interesante de hacerlo, pero ¿cómo puñetas podemos hacer esto para vender nada? Pues muy sencillo, con la oferta. Esto cuando vivéis los escaparates, fijaros un poco porque muy posiblemente terminaréis viendo. Primero, esto es una suscripción de Economist, ¿vale? Los precios son aproximados, no solo estos, pero lo he simplificado para invadir el pico. Proponían una suscripción a la revista de Economist, o listo, parece que no se cae. Podías suscribirte por Internet, podías suscribirte en la prensa escrita, te pedía más, 8 dólares, en otro valía 5 dólares. O podías tener los dos juntos también por 8 dólares. Esto, cuando lo ves, dice, aquí hay fallado, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, en este caso, cuando se propone esto a un grupo experimental, la vez que os preferís, gana abrumaduramente esta opción. ¿Por qué? Porque tiene un punto de referencia. Tú puedes pensar, es que yo veo las películas, las películas, perdón, las noticias las veo por Internet, nunca veo yo en un periódico. Pero, hombre, por los 3 dólares más, es que ya te cuenta, comparado con este, es que gana muchísimo. Y, bueno, aunque sea para ponerle debajo a la jaula del canario, pues tengo el periódico, ¿no? En este caso, era abrumadur a la mayoría de la gente que ganaba. Pero, ¿qué ocurre? Si sacamos la opción del medio, que entonces la gente ya comparaba una con la otra. Y entonces la gente razonaba. Bueno, yo como las cosas las veo por Internet, me ahorro los 3 dólares y abriendo qué hacer. No tenía el punto de referencia de comparación, y en este caso, ganaba la opción de Internet con un 68%. Ganaba la opción de Internet, pero de economismo ganaba. De economismo perdía y mucho dinero. Pero, si os dais cuenta, esto con un montón de suscripciones, pues es mucha pasta, ¿no? Bueno. Antes hemos estado, ahora es, hemos estado hablando de diferentes, ¿sabes cómo? Diferentes irracionalidades, defectos del, del modo de pensar, intuitivo y rápido que se pueden aprovechar. Ahora me gustaría que dieran un paso atrás y que pensáramos un poco en general, en la publicidad en general, en sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo deja de funcionar? Para ver hasta qué punto podemos catalogar la irracional, o de qué usan la irracionalidad del ser humano. Antes hablábamos del trí, el tigre, el tigre, la huella del tigre, y es un ejemplo que siempre se pone como ejemplo de estas cosas. Es verdad, es cierto, hemos evolucionado como animales, con ese tipo de estímulos, pero tenemos que tener en cuenta que también hemos evolucionado de esa manera, siendo animales sociales. El, el hecho de relacionarlo con los demás, también lo hemos evolucionado, y también lo hemos evolucionado con una serie de desastros y de, y de, de, de prejuicios que han evolucionado con nosotros y que nos hacen pensar con respecto a los demás, de manera muchas gracias errónea, ¿vale? Esto es una metáfora, claro, los seres humanos no hacen esto, esto lo habréis visto, en el que dice este, ¿no? Es un perro que no ve, que ve en la puerta que no existe, ¿verdad? Espera a que el señor le abra la puerta, porque ve un cristal inexistente. Esto el ser humano no lo hace, ¿no? Ah, ¿qué ha pasado? Ah, se ha puesto aquí. ¿Cómo? Eso no lo hace el ser humano, ¿no? No se para delante de un cristal inexistente, ¿no? O casi. O casi, ¿vale? Hay una cosa que se llama realidad intersubjetiva, ¿vale? Y que básicamente son historias que no hemos inventado y que todos estamos de acuerdo en que son verdad, ¿vale? Y que no tienen por qué ser irracionales. Pueden ser perfectamente racionales. De hecho, el código de la circulación en general, yo entiendo que es algo bastante racional y útil y interesante, ¿no? Todos nos hemos puesto de acuerdo en que el rojo quiere decir que no pasa, el verde quiere decir que pasa, en fin. Está bien. Hay algunas realidades intersubjetivas que son útiles, son prácticas y son racionales. Hay otras que no. Por decirnos de algo, la idea de Dios quizás a alguno le pueda parecer racional, pero vaya, en general, por mucho no lo es. Ahora, si vives en Irán o en Arabia Saudí, yo que tú por volarías a tener en cuenta como sí, que sí, que es real, que existe y que mejor andarse con cuidado, ¿no? Bueno, ¿cómo se usan este tipo de realidades intersubjetivas para vender al bueno? Empecemos de nuevo por lo más pequeñito. Vamos a empezar con un ejemplito sencillo, ¿no? Producto natural. Lo habréis visto, lo habréis estado de ver, cosa que se asegura que es un producto natural. Producto natural, literalmente, quiere decir que es de la naturaleza. Pero, en relación a algo, o producido con ella, sin la intervención del mundo, ¿no? Natural se contrapone a la artificial. No a sobrenatural, ¿vale? Natural, artificial, no a natural, sobrenatural, ¿no? Estamos de acuerdo. Artificial es algo que la gente no haya hecho, natural es algo que se encuentra en un color de un árbol. Hasta ahí estamos de acuerdo. Mira, una serie de productos naturales. Ya sabemos que hay un árbol en Madrascar que es de la vela, y hay una vaca, hay una vaca, se apoya, y tú lo das y te sale un piracristal. Porque, básicamente, eso es lo que dicen, ¿no? Es mentira, ¿no? Pero, basta con ponerle una serie de símbolos. Que si las plantitas, que si las florecitas, el color verde es muy omnipresente, en este caso es más sutil, porque se vende como un producto natural, pero lo que hace es darle un aire camp, un aire antiguo, que ya se sepa que antes las cosas eran naturales, no un mojón, no son artificiales, ¿no? Esto, si os dais cuenta, es coger una idea, un concepto, un símbolo, ¿no? Y ponerlo delante del objeto que queremos vender, para que, de alguna manera, haya una transferencia de valores entre el símbolo y el objeto. Huxley decía, Huxley, perdón, decía, la propaganda irracional depende de la eficacia de que haya una incomprensión general de la naturaleza de los símbolos. La gente sencilla tiende a igualar el símbolo con lo que el símbolo representa. Tú coges un símbolo, un concepto, lo pones al ladito del objeto y consigues que haya una cierta transferencia de valores. El poner el color verde ya da un rollo más de que es más natural y, por lo tanto, más sano, que dice, bueno, la circuita también es natural, pero bueno, en cualquier caso, el concepto estaba previamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los conceptos, los símbolos, de por sí, son potentes y tal, pero lo mejor, lo que es ideal, es articularlo con una historia, ¿vale? Los símbolos son los que se perden emociones, los miedos y los deseos, para que una serie de símbolos los puedas combinar, lo mejor que puedas hacer es meterlo dentro de una narración, de una historia, porque es mucho más potente. O sea, en ventas te describen el producto, yo voy a Jacksonville, y en marketing lo que te están diciendo es, ¿cómo puedes ser tan hijo de puta que no para antes que voy a ir a mi madre y vas a dejar a mi madre sin ver a su hijo? De verdad, o sea, para inmediatamente. La diferencia es brutal. Y la diferencia, es que el segundo ejemplo, lo que ha hecho ha sido articular una serie de símbolos, que si la mamá, que si quisieras más, en una historia. Yo voy a ver a mi madre por Navidad, ¿sabes? Y eso da una respuesta emocional, que puede ser tirar de miedo, puede ser tirar de deseos, puede ser de muchas cosas, pero es interesante meterte en un plano emocional, ¿vale? Pero veamos una cosa, ¿cómo conseguimos articular ese tipo de cosas? Pues, lo mejor es tener en cuenta, estos son alitas de pollo, alitas de pollo con oro. Se les pone pan de oro, y por lo tanto, te cobra una cantidad, una burrada, muchísima, de lo que en realidad vale el pan de oro, porque el pan de oro, como sabéis, se puede conseguir de hacer de casi de un átomo, de fino, y entonces realmente no es tan caro. Pero bueno, venden alitas de pollo con esto, ¿no? El oro es insípido, inodoro, y siendo tan fino, ni siquiera aporta textura, ¿vale? Pero sin embargo, se vende esto. Bueno, no es que te lo encuentren en el día, pero hay restaurantes y tal, que se las van de postín, y te venden esto, por un precio altísimo. ¿Por qué la gente compra esto? ¿Por qué la gente va a un restaurante, y se pide alitas de pollo con oro? ¿Por qué os imagináis vosotros que puede ser alto? ¿Alguna de alguien se le ocurre alguna idea? ¿El mismo nombre? Mirad. Estatus. Exacto. Estatus, lo ha dicho social, el yo, el otro. Nosotros, nos reflejamos en el otro, ¿vale? Y es más, proyectamos en esa persona lo que nosotros consideramos. Yo, esto lo considero una hostilada, hay mucho cuidado, pero el que lo compra, es muy posible que se piense, que para mí, es estatua. ¿Entendéis? Un coche es una caja de metal, con cuatro ruedas, que es más o menos rápida, más o menos cómoda, y más o menos segura, básicamente. Eso es lo que es un coche, ¿verdad? Bueno, en la puta vida, se ha vendido un coche, diciendo que esto es una caja de puta madre, con cuatro ruedas, que te va a llevar muy bien, y que nunca, jamás, no se vende así. Tú tienes que contar algo, tienes que decir algo, porque no compraron las cosas por lo que son, compraron las cosas por lo que significa. La realidad, y lo que significa, pueden estar, coincidir algo, pueden no coincidir, depende muchas veces del producto, también hay productos que sí que tienen que coincidir algo, por lo menos algo, pero no compraron las cosas por lo que son, lo compramos por lo que significa, por el significado que le sabemos dar. Un coche, estamos hablando de coche, ¿no? Aquí vemos un coche, que es un Rolls Royce, con la reina de Inglaterra, ¿vale? Aquí, está claro que es lo que está vendiendo el Rolls Royce, es status, ¿verdad? Es poder, es el dinero, es lo que emana la reina de Inglaterra, y, a la vez, hay una especie como de trapase, o sea, en este caso, generalmente, yo entiendo que el trapase será de la reina de Rolls, más que de la Rolls a la reina, a la reina, pero, ¿entendéis lo que os quiero decir? Hay un, un sentimiento de status, de poder, de, de todo esto, que está flotando por ahí, y de la cual se beneficia la marca de Rolls Royce, ¿no? Esto es un Rolls Royce, el que está encima es el señor Bolsonaro, seguro que mucho, cuando vemos esta imagen, no atribuimos al señor Bolsonaro, lo mismo que atribuimos a la reina de Inglaterra, ¿me explico? Pero él, es muy posiblemente, ya os digo yo, que se piensa que es exactamente igual que la reina de Inglaterra, yo estoy recibiendo, por ir en Rolls Royce, estoy recibiendo una de status y una de poder, que flipa, ¿vale? es una manera de vender un coche, es decir, yo soy elegante, no soy serio, yo soy lo que sea, hay muchas, muchas variantes, ¿no? Entonces un futbolista, Ronaldo este creo que es, Con el, con un Porsche, ¿no? Otro raro. Es muy raro, pero, es que los otros, yo soy un humano para la marca. ¿Qué le está aprendiendo con esto? Bueno, está aprendiendo status, también, pero con un matiz diferente, aquí estás diciendo que soy joven, que soy atractivo, que soy, no soy tan elegante como un Rolls, pero tengo otras, otras cosas diferentes que aportan. El hecho de que la inmensa mayoría de usuarios de Ferrari, o de Porsche, o de Porsche así deportivo de alta gama, sean señores de más de 50 años, y vayan a la velocidad permitida, eso no quiere decir nada. Eso es la realidad. Lo que está diciendo, lo que simboliza, lo que simboliza es eso. Yo soy la hostia en verso. Tengo una de pata. ¿Qué te cagas? Tengo una de pata. Me ha enterrado una vaca, y encima que soy joven y chulo. Ahora voy a poner un ejemplo totalmente extremo, para que veamos la disociación entre realidad, y esto está en la tumba de Juan el Citano. Juan el Citano tenía un Mercedes tuneado, hay Tochoulo con su alerón, las maestras, las bandas aquí, y el tío cuando se murió, se hizo una vitrina del Campintería de Aluminio, y se enterró con el Mercedes. Está en la tumba de él, ¿eh? ¿Qué lectura hacía este señor del Mercedes? ¿Creéis que era realmente muy diferente de la que hacemos cuando vemos la reina de Inglaterra con el Rolls Royce? Muy parecida. Muy parecida. Para él, es muy parecida. Para los demás, no. Por eso digo que lo que pasa con la realidad intersubjetiva, este tipo de conceptos, de ideas, es que nosotros nos creemos que las que yo me creo son universales. Un contrato es una realidad intersubjetiva. Y nosotros nos creemos los contratos, ¿verdad? Un estafador no. Daros cuenta. Pero nosotros creemos que un contrato es algo real, consistente, que podríamos tocar casi, ¿no? Eso es lo que ocurre con este tipo de cosas. Ahí creo que me ha pasado. Sí. Esa realidad en la que vivimos, que es una realidad mental, es tan real que hasta podemos mapearla. Esto es un mapa de unas realidades que en realidad existen, pero que nosotros nos damos por real. Es un mapa de marcas, de coches, creo que es del 2000, lo mismo está un poco anticuado, pero las marcas se suelen mover poco, ¿vale? Aquí tenemos la opción de clásico, exclusivo, deportivo o accesible. Tú puedes ser clásico con un Ford, pero no tienes por qué ser mío, ¿verdad? Porque un Ford, bueno, es relativamente accesible. Entonces tú serás, bueno, más elegante. Es como un RONS de segunda mano, o sea, de vía estrecha. Y así se van repartiendo las imágenes y se van repartiendo el mercado cuando en realidad lo que están vendiendo son cajas de metal con cuatro ruedas que te sirven para el carro de una para otra y que tienen mayor o menor seguridad. Nunca vemos los coches como eso, lo vemos como lo que significa. El ejemplo del coche es un ejemplo muy bueno porque los coches son una cosa muy cara. Y, paradójicamente, cuanto más caras sean las cosas, más irracionales son las compras. Hay excepciones, pero cuanto más dinero y vierte, generalmente más valoras lo que es la lectura de los demás. La manera, con un bolígrafo, pues tampoco te va a dar mucho estatus. Tiene que ser una bruma que te caga y tienes que sacarla cuando firmas para que toda la gente no vaya a hablar lo mismo. Un coche va por la calle y todo el mundo lo ve. Hablando de esto, de realidad intersubjetiva, la marca, el concepto de marca, es la realidad intersubjetiva por excelencia. ¿Por qué? Porque no es ya un relato que contemos. Es una persona entera lo que nos inventamos. En el caso de la cocóvola, la cocóvola es que es la marca por excelencia. Cualquiera de los que trabaja por publicidad sabemos que cuando se pone como ejemplo algo, pero tú es que cuando vas a la cocóvola, porque es la marca por excelencia, la marca por excelencia, todo lo que es. De contrapartida, se pone como ejemplo negativo, ¿no? La cocóvola. Pues se lo ha ganado. ¡Hala! ¿Qué nos vende la cocóvola? Pues, por ahí vamos resumiendo con la palabra felicidad, ¿no? Dice, la mejor forma de tomar una cocóvola es poder compartirla. ¿Cuántos de vosotros, cuando bebéis una cocóvola, la compartís con otros? Bueno, a ver, tú la abres la lata y la fomba, ¿no? Pues no. La velocidad romesa es compartirla. Por eso te has dicho, tener una cocóvola es compartir, es estar con los demás, ¿sabes? Y es felicidad. Por eso tenías que dibujar a un señor triste con la corona, porque, claro, es imposible. Cuando dibujas no existe, ¿no? Esta diferencia es de lo que vende y lo que toma es el construir una marca. Yo creo que el gran logro que puede conseguir la publicidad es realmente inventarse una personalidad, asignárselo a un objeto y a partir de ese momento cobra autonomía. Incluso una empresa podría llegar a tener una imagen de marca cuando no le da su comportamiento, pues eso es totalmente distinto. Ustedes saben que la Disney tiene entre sus, o tenía, creo que ya dejó de hacerlo, entre sus múltiples filiales, así bien ocultas, bien tapaditas, tenían productores que producían porno. Claro, no lo ponían bajo el paraguas de la marca Disney porque se le había de torta. Pero te da una idea de lo que es la marca. Es una personalidad inventada y que funciona. Y bueno, básicamente esto es lo que es lo que os quería decir. He puesto también unas cuantas referencias de la primera parte, sobre todo, de lo que es la economía conductual, unas cuantas referencias de gente que habla específicamente del tema de la publicidad. Hay más, hay algunos libros más interesantes, pero bueno, esta gente, pues, hacía cosas muy interesantes al respecto. Y ya está. Si alguien quiere preguntar algo, se abre el turno de preguntas. Esto es una manera muy clara de explicar cómo se puede conducir la atención. ¿Por qué lees? ¿Qué lees antes? O sea, lo del medio lo lees antes, evidentemente, pero los otros dos? ¿Por qué lo hacen? ¿Quieres decir? No. ¿El cerebro qué le pide leer antes? ¿El de arriba, el de abajo, por tamaño, por lugar? Te digo, un japonés o un árabe no lo leería de esta manera, habría que conocer de otra manera. Pero, alguien que lea el lenguaje latino y que lea la izquierda a la derecha, lo hace así. Lo hace, primero esto, después esto, luego va a la derecha y por último esto de aquí. La primera que vas a la derecha. No es que te primero te vaya a la derecha. Primero ve esto grande. ¿De acuerdo? Una cosa arriba, como está arriba, consideras que es importante. Entonces lo lees. Después ves que hay una cosa baja, ves, sabes que ahí hay una cosa bien, pero ves que está fuera del marco, está totalmente secundario. Es igual. Leas esto de aquí y por último dices, bueno, pues voy a abrir esto, a ver qué puñeta es. ¿No? Funciona. Es una técnica muy sencilla, muy buena, pero imaginad las virguerías que hace la gente cuando se dedica ahí a estudiar, a ver cómo puñetas puedo manipular la atención para que tú hagas lo que no quieras. Bueno, la revista, normalmente la publicidad la ponen a la derecha, ¿no? ¿En la página derecha? Sí, por más que nada, pero eso es distinto, eso es porque cuando abres la revista es la que tienes enfrente, la otra tienes que hacer el esfuerzo. Tú cuando abres, ya de entrada te la encuentras aquí. ¿Pero qué pasa nada? Claro. Es distinto. Es distinto. Por cierto, una cosa, hemos hablado mucho del sistema 1, el sistema 2, el sistema 1, el sistema intuitivo, el sistema 2, el sistema racional, el sistema 2, el racional, también se usa, ¿eh? para vender, y un caso clarísimo hay Ikea. Ikea tiene, se gasta pasta en el restaurante, los restaurantes de Ikea tienen como norma que tienen que ser, el restaurante no aparató un 50 kilómetros a la redonda, que a veces les cuesta dinero, en general ganan dinero, creo que ganaban, no sé si eran, unos 8 mil millones, una burrada, pero es que con lo de los muebles ganan 40 mil, o sea, es un asaje, es muchísimo más. ¿Pero por qué hacen lo del restaurante? Porque comprar muebles, aunque sea más o menos caro, es de las pocas excepciones en las que usamos el sistema analítico. ¿Por qué? Porque no te puedes comprar cualquier mueble, necesita uno que te quepa en un espacio, entonces tú ya vas para el impuesto, porque se te dan un metro y toda la pesca, ¿no? Se van a comprar muebles dentro de poco. Necesitas un tiempo de reflexión para pensar, para analizar, o sea, es que nos vamos a lidiar, miramos lo que tengamos que mirar, después nos sentamos en el restaurante y ahí tomamos las medidas, acabamos de pensar, de mirar, y al final ya vamos y compramos. Si os dais cuenta, están usando el sistema analítico para vender y lo están usando a través de impulsos del sistema intuitivo. Están usando porque te engañan, entre comillas. Una vez que está en Ikea, que ya has comido ahí, pues al final terminas comprando a Ikea, no vas a ir. Ah, mira, pues sí he llegado a la conclusión después de estar aquí cuatro horas de que el mono lo voy a comprar en la tienda de al lado de mi casa que además no sé ni cuánto mide. No. Te llevas lo que has medido, lo que has pensado, lo que has meditado. Igual nos salimos un poco del tema, pero publicidad en la política, en las campañas. Pero es que el anuncio este de Silo Adán que la verdad que llega. Te voy a poner un ejemplo más bruto. El efecto Ancla. El efecto Ancla Vox no usa que te cagas. Cuando te pones una noticia falsa que te dice que los inmigrantes nos roban, nos violan, nos apuñalan, nos escupen, nos hacen de todo. Es igual. Como si a los cinco minutos sale alguien y dice que es falso. El efecto Ancla ya está lanzado. La gente ya se queda colegía de que los inmigrantes son un problema. El problema de los inmigrantes. Ya es un problema de Morsi. Ya hay algo. sí, no nos matan, no escupen, pero es que es un problema. Ya se queda el efecto del pozo se queda ahí. Propaganda de esto, de propaganda política. La irracionalidad es total porque no votamos, la inmensa mayoría no votamos por razones. Sentimiento, muy duro. Exacto. Sentimiento, muy duro y por identificación. Además, en eso el libro este de Igno lo he puesto aquí porque no se sabe del tema de no piensa en un elefante o lo recomiendo y obviamente porque está muy bien. Ahí funciona mejor a mí me gusta esto o yo odio a vos de más por un par de vos voto. Funciona sobre todo el yo soy. Nosotras tenemos mucha identidad. Tú eras aficionado al escepticismo pero además eras del Barça y además eras español o eras de Cáceres. ¿Sabes? Son identidades distintas. Tú haces el llamamiento a la identidad para que con esa identidad condicione tu voto, tu postura. ¿Sabes? La identidad es lo que pesa mucho en política. Por lo menos por lo que yo tengo leído y lo tengo entendido. Pero se usan los mismos recursos se usa el temor a la pérdida y el temor a la pérdida que es clarísimo. Si no me votáis vamos a perder y puedes poner lo que quieras que el temor ya está ya lo tienes. Los mensajes negativos generalmente eso sí son peores que los positivos. Funcionan mal. Por eso en política se prende y dice nunca digas no. Tú di que sí. ¿Vale? Tú di que la Coca-Cola es 0% o que la Coca-Cola está libre un 99% de grasa. Te dicen. No te dicen tiene un tanto por 1% de grasa que es negativo. ¿Vale? Te dicen no tiene el 99%. O sea se remarca el aspecto positivo siempre porque trabaja mejor. Los mensajes positivos trabajan mejor que los negativos. ¿Vale? ¿Qué habría preguntado o no puedo comer? ¿Tiene alguna guía? Pues si no hay más preguntas damos un fuerte aplauso. Gracias.